Este año se cumplen 30 años de la serie Miami Vice y nosotros vamos a recorrer algunos lugares que fueron muy importantes para esa serie. Empezamos con este edificio que está justo detrás mío, el Atlantis, un edificio que aparecía en la presentación del programa Miami Vice y que hoy en día ya no está solo como en esa época solía estarlo, ya está lleno de construcciones. El hueco en el centro fue desde 1982, un ícono de la ciudad y en uno de los primeros capítulos es escenario de una ejecución de dos personas que acababan de abortar un lujoso carro. Otro lugar importante fue Downtown, que hasta hace poco era zona insegura y con reputación peligrosa, escenario importante de la serie. Hoy es un lugar donde vivir es un privilegio y aquellas historias de maldad solo quedan en el recuerdo. Ahora tiene un frenético ritmo de construcción e inmensos edificios con locosos apartamentos. Otro de los escenarios muy comunes en esta serie era el lugar donde vivía el detective Sonny Crackett y era aquí en un velero en la marina, hoy se conoce como Bayside. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Miami, mañana desde cualquier lugar del mundo.